...crítico en tiempos electorales y yo, como les decía ya desde la sesión anterior, pues me intereso por los temas relacionados con derechos humanos. Pensaba hablarles de la paridad no binaria, pero no sé si alguien ya estuvo también en alguna de las conferencias electorales que tuvimos sobre ese tema. Entonces pensé que tal vez sería también importante comentar un poco sobre el avance que se ha ido dando en lo electoral frente a la violencia. Fíjense, son temas que parece que no tienen trascendencia, pero sí tienen una trascendencia amplia, porque pues estamos hablando de violación, de principios que se han mantenido. Ah, ok, desde los derechos humanos. Ok, sí, igual, pues vamos a hablar de este tema, porque yo pensaba que eran tiempos electorales también, según lo que tenía previsto, quizá lo cambiaron nuevo en la agenda, pero pues tiene que ver con los derechos y yo les quiero comentar que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer de la sentencia en la que se declara la anulidad de una elección por violencia política, por razón de género. ¿Han podido leer esa sentencia? ¿Han podido leer esa sentencia? ¿Alguna o algunos de ustedes ya? Que es el caso de Iliatenco de Guerrero, que es una sentencia histórica para México, porque pues por primera vez se declara nula una elección por violencia política. Eso no está en ninguna normativa. No hay, ni tras la reforma del año 2020, un precepto que establezca, ¿no?, esa posibilidad, pero se hace a través de interpretación de principios. Sí, Jonathan también estaba en la clase anterior. Hola, doctora, otra vez. ¿Es la sentencia donde le pintaron unas bardas contra la candidata? Esa, esa sentencia. Sí, ¿verdad? Ah, sí, yo ya tuve la oportunidad, está muy interesante. Sí, esa es la primera sentencia. Sí, y después hay una muy interesante también que creo que fue de Lili Tellez de redes sociales, que ahí también el tribunal establece que aunque no, o sea, muchas veces es muy complejo acreditar la violencia política de género, porque dices, pues, ¿quién fue? ¿de quién es la cuenta? Entonces, hicieron todo un procedimiento hasta que llegaron a la persona y sí terminaron sancionándola. Entonces, creo que también está muy interesante, pero sí, sí, sí es el de las bardas, sí, sí ya la ley. Y el que te refieres del otro caso se refiere a violencia política digital, que esa es otra cuestión que estamos viendo también, que ha existido siempre, pero que no le habíamos dado un nombre ni un tratamiento específico. Acaba de haber también una decisión de sala regional especializada sobre una, sobre la violencia que sufrió una candidata, en una candidata electoral que incluso la llevó a la renuncia de su candidatura. La violencia digital es algo, a ver, es una violencia potenciada, ¿no? Porque, pues, se produce a través de un nuevo medio. No es un nuevo tipo de violencia, es la reiteración de la violencia que ya tenemos de manera física, pues, ahora en las redes sociales, ¿no? Y sabemos las consecuencias que pueden ser atroces en este sentido. Fíjense, yo les invito a ver una serie que no sé si la han visto en Netflix, se llama Intimidad. Es una de las nuevas series que está en Netflix y quería hacer una entrada yo de esa serie también. ¿Por qué? Porque nos pone de frente con cómo este tipo de violencia afecta, no solo a la mujer, porque es una violencia de género, ¿no? No solo a la mujer, la afecta de manera desproporcionada de lo que afectaría a un hombre. Miren, yo ahorita me acabo de reunir con un par de amigos y en el desayuno, cuando llegué, porque estoy ahorita fuera de México, comenzaban a estar haciendo burla de que hay aquí un presentador bastante famoso al que le sacaron un video sexual, pero eran de risa, o sea, decían, ¡ay, mira, le sacaron! ¡Ah, mira! ¡Jua, jua, 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 jua! Y si fuera una mujer, no es de risa, ya implica otras cuestiones. Si es una mujer en lo político, es un impacto distinto, ¿no? El que se produce en una mujer. Yo les invito a ver esta serie porque nos pone de frente, es una mujer en la política, es una candidata a quien se le filtra, le filtran un video sexual, video íntimo, y vemos el panorama, no solo de cómo lo afronta esta mujer, sino de cómo reacciona el partido político por el que ella va a contender y el impacto que tiene en su familia. Porque, claro, hay víctimas directas y víctimas potenciales también de este tipo de violencia. Cuando hablamos de lo digital, el caso de Iliatenco no tiene que ver con la violencia digital, pero, claro, ya el tribunal se está empezando a pronunciar sobre esta otra forma de cometer la violencia que es a través de las redes sociales y, pues, tiene que haber, yo creo, que una sensibilidad distinta. Cuando se realiza por las redes sociales, las consecuencias son mucho más atroces que la violencia que se le da con la violencia. Entonces, fíjense, para hablar de la violencia, de esta nulidad, no tenemos que hablar de violencia política. Yo vengo ahorita, para quienes estuvieron, estuvimos en una clase donde les decía hay que replantearnos muchas cuestiones que damos por sentado hoy día y que hay que deconstruir, ¿no? Deconstruir culturalmente, pues, cuestiones que hemos venido aprendiendo no de años, sino de siglos. Esta nulidad se da por violencia política por razón de género. Fíjense, últimamente he estado haciendo lecturas que van en esta línea de replantearse si es correcto el uso de género. El género, como nosotros sabemos, es un constructo social, ¿no? Es un constructo que se ha ido construyendo culturalmente de lo que tiene que ser lo femenino y lo que tiene que ser lo masculino. Bueno, nos afecta a ambos, ¿no? Tanto a los hombres como a las mujeres, porque nos dicen, esto es un armadura en la que tienes que entrar sí o sí y como no encajes, pues te tienes que hacer conforme para entrar ahí. No sé yo si es correcto hablar de violencia política por razón de género. Quizá el término se salva porque el término exacto es violencia política contra la mujer por razón de género. Quizá ahí sí salvamos el término de violencia política contra la mujer por razón de género. ¿Por qué? Porque deja claro que es un acto de discriminación en contra de la mujer por ser mujer, que es algo que muchas veces, no sé, luego ustedes en las redes sociales pueden encontrar que dicen, ah, con el caso de Johnny Depp, que decían, ah, ves que el hombre también puede tener violencia, la violencia de género no es solamente de hombre contra mujer, que también yo no la veo así de hombre contra mujer porque no hay que crear esos bandos, es culturalmente en contra de la mujer, es una violencia cultural, ¿no?, que se ha venido construyendo culturalmente y en la que no participan hombres contra mujeres. Es una cultura, es una sociedad construida por hombres y por mujeres. Y eso ha quedado evidente en el tribunal electoral en la medida en la que hay muchos casos de violencia política en la que se ha condenado a una mujer por ejercer violencia política por razón de género en contra de otra mujer. Esto no es solamente de hombres contra mujeres, quizá también tenemos que deconstruir también esa perspectiva. Pero la violencia de género en sí va desde esa visión, ¿no? Es una violencia que se ha visto que tiene sus orígenes, como el género es un constructo social, precisamente en esas raíces sociales, culturales que hemos venido creando y que hemos venido, pues, hemos sido pasivos ante esas construcciones secularmente. Por eso a mí me impacta cuando dicen que la violencia de género puede ser a la inversa, es que no es lo que se ha construido culturalmente. O sea, ¿eso puede existir? Claro que existe. No me van a decir que no existe también una violencia que puede ser de mujer contra un hombre, pero no es por ser hombre. Y esa es la diferencia, ¿no?, de este tipo de discriminación. Ahora, hablo de la violencia como discriminación porque quizá esa es una perspectiva que no hemos ido atendiendo, ¿no? Es una discriminación porque es una violación de derechos humanos. Cuando hablamos de cualquier tipo de violencia tenemos que tener claro que se trata de discriminación. Es más, uno de los tratados internacionales en la materia es la CEDAW, que por sus siglas en inglés es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer. Es de 1979 y la CEDAW habla de discriminación en contra de la mujer. No habla de violencia. En 1979 no se hablaba de violencia. Se hablaba de discriminación en contra de la mujer. Y nos definía qué es la discriminación en contra de la mujer. No es todo tipo de conducta que tenga por objeto resultado menoscabar, anular, impedir el ejercicio de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Entonces, es hasta como 1992 que en una recomendación el comité de la CEDAW encuentra que la violencia es una forma de discriminación y que cuando la CEDAW habla de discriminación está hablando también de violencia. Esto quiere decir que hay que tener claro que cuando hablamos de violencia estamos hablando de violación de derechos porque discriminar es violar derechos. Entonces, en México, yo creo que México en esto pues va a la vanguardia en relación con el derecho comparado porque no sé si hay otro país en el que se haya declarado nula una elección por este tipo de violación de derechos. La violencia política es una nueva forma de resistencia que se ha encontrado culturalmente para impedir que la mujer pueda entrar en el ámbito político público. En los últimos tiempos hemos visto también que hay un movimiento, y lo celebro que lo haya, de otros grupos que se encuentran en una situación también de discriminación por razón de género. Y hablo, por ejemplo, de las personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿no?, y hoy día mucho más de las personas trans y de las personas no binarias. Se podría extender el concepto de violencia política también frente a las discriminaciones que sufren estos grupos. Yo creo que es necesario revisar el concepto de violencia política también para la discriminación y exclusión que han venido teniendo estos grupos. Ustedes saben que recientemente el Tribunal Electoral se acaba de pronunciar sobre un caso de persona no binaria. No era la primera vez que lo hacía, pero estábamos esperando esa decisión del Tribunal Electoral en donde nos dijese en qué lugar van a estar las personas no binarias cuando hablamos de un órgano colegiado en el cual se tiene que cumplir la paridad. No sé si ustedes han podido revisar esa decisión judicial. El Tribunal Electoral también se ha pronunciado ya en algunas ocasiones sobre la inclusión y la no discriminación de las personas trans, principalmente de las mujeres trans, ¿no? Y saben lo que ha dicho el Tribunal Electoral con relación a las mujeres trans, ¿no? Ha dicho, son mujeres y no hay ninguna diferencia en relación con las mujeres cis. Van a ocupar el lugar reservado a las mujeres dentro de la paridad. Pero en el caso de la violencia política les digo que aquí nos hemos encontrado frente a esta nueva barrera para el acceso de la mujer no político. En México nosotros sabemos cuándo se reconoce la ciudadanía a la mujer, ¿no? Ahorita salimos de una clase en la que les decía que hemos tenido una pretensión de universalidad del sufragio que no ha existido. Hasta hace 70 años las mujeres no eran ciudadanas en México, imagínense, ¿no? Pues mi abuela, en algún sentido, si hubiese sido mexicana, pues hubiese sido quizá la primera generación de ser reconocida como ciudadana en un país como México. Hasta 1953 no se adquirió la ciudadanía. No pensemos que luego de 1953 todo fue un camino de rosas, ¿no? Sabemos que seguían existiendo resistencias para la participación política electoral de las mujeres. ¿Por qué? Porque venimos de esa concepción en donde la mujer tiene que estar en lo privado doméstico y el hombre tiene que estar en lo público político, ¿no? Esa es una construcción que se había venido manteniendo incluso por las mismas mujeres, ¿no? Que aceptaban que su lugar era dentro de la sociedad, dentro de lo privado. Se habla en ese sentido de una ciudadanía sexuada, ¿no? Dentro del concepto de ciudadanía se dice dónde va a estar uno y dónde va a estar el otro. Eso no solo ha sido en México, eso ha sido algo global. Entonces, una vez que la mujer es ciudadana, hubo una serie de resistencias para evitar que pudiera realmente entrar a la política, aunque ya se había abierto la posibilidad. Y ustedes saben que a partir de la década de los 90, fíjense, la mujer fue ciudadana en 1953, y si nosotros revisamos las estadísticas de la integración de las cámaras federales, vamos a encontrar que hasta 1990 y tantos la participación de la mujer en lo político era simbólico, de un 0.7%, de un 5.0%, de un 6.0% en las cámaras. No tenían una participación política relevante, era una participación simbólica. ¿Por qué los partidos políticos no llevaban candidaturas de mujeres? Ahora, ¿por qué no llevaban candidaturas de mujeres? Pues no estaban obligados a llevar candidaturas de mujeres. Ante esto, se tuvo que implementar una práctica en México, que es el de las acciones afirmativas, no las cuotas a favor de las mujeres. Y eso se comenzó a implementar a partir de la década de los 90 y se potenció en el 2002 y en el año 2008, cuando se obliga a los partidos políticos a llevar en sus candidaturas un determinado porcentaje de cada sexo, para que no hubiera más de un determinado porcentaje, y establecen una cuota, por ejemplo, del 40% para las mujeres y un 60% para los hombres. De ahí ustedes saben que se pasó a la paridad como principio constitucional. La paridad hoy día está en la Constitución como principio, no es una acción afirmativa. Esto significa que los partidos no pueden dejar de cumplir con esta obligación. No es un principio, y se ha leído en México que la paridad tiene que ser 50-50. Porque existe la discusión de si la paridad puede ser 60-40, 55-45, o puede ser incluso, no sé, no llegar tanto al 50% en México. El tribunal electoral ha dicho que la paridad es 50-50, y que incluso puede existir la paridad copeteada. Más mujeres que hombres, ¿no? Porque se trata de potenciar la participación política de las mujeres. Nosotros sabemos que, incluso cuando se introduce la paridad, comienzan, ¿no?, también, bueno, antes de la paridad, incluso los partidos políticos, esta es la sentencia sub-rec 1861, creo que me preguntan por el número de la sentencia, es el sub-rec 1861, diagonal 2021. Es la sentencia de Ilia Tenco Guerrero. Así la encuentra, sub-rec 1861, diagonal 2021, está directamente aquí en la red, ¿no? Ustedes así la pueden localizar. Entonces, les digo que antes de que la paridad fuera un principio, comenzamos a ver resistencias por parte de los partidos políticos. Ustedes se acordarán, ¿no? Ponían a las mujeres como propietarias, a hombres como suplentes. Llegaban, la mujer ganaba el cargo, y lo que hacían es hacerla renunciar para que tomara la posesión del cargo el suplente. Ese fue el caso de las denominadas, la sentencia del caso de las Juanitas, ¿no? Porque así se denominó. Y ahí el tribunal establece una regla que no estaba en la ley, y dice el tribunal, fórmula del mismo sexo. Hombre, propietario, hombre suplente, mujer propietaria, mujer suplente. El tribunal también fue construyendo la paridad con alternancia, ¿no? Si hay una fórmula de hombres, la siguiente tiene que ser de mujeres, la siguiente de hombres, la siguiente de mujeres, que se llaman en otros países listas cremalleras. Y, pues, fue pronunciándose sobre una serie de cuestiones antes incluso que el legislador hiciera. Ahora, una vez que se introduce el principio de paridad, y que ya tenemos también estas decisiones del tribunal, siguen existiendo resistencias. Hoy día, quizá las resistencias frente a la participación de la mujer es mucho menos abierta, ¿no?, que antes. Pero siguen existiendo resistencias en la política. Nos dice Druk Daleruk, que es una, ha sido una importante, ¿no?, estudiosa de lo político. Ella es danesa, no sé si ha fallecido, me imagino que sí. Druk Daleruk nos dice que hoy día quizá no hay una resistencia franca, como sí lo hubo antaño, pero esto no significa que se sigan, o que ya hemos alcanzado las mismas oportunidades, ¿no?, en nuestra sociedad. Y esas resistencias siguen existiendo. Un caso evidente es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y otro caso evidente nos lo puso también sobre la mesa una sentencia del Tribunal Electoral del año 2020, que es la paridad de encargos uninominales. Esa sentencia ustedes ya la leyeron, ¿no?, que también se trata de la paridad. La primera sentencia que establece que tiene que haber una paridad horizontal cuando se trata de gubernaturas. ¿Se acuerdan de ese caso y de esa sesión que fue muy polémica de Sala Superior? No sé si la siguieron, fue de diciembre del año 2020, en donde lo que establece Sala Superior es que sí existe una obligación constitucional y convencional de llevar la paridad a nivel horizontal, incluso cuando se trata de un caso tan complicado como son las gubernaturas. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado federal, era mucho más sencillo llevarla, ¿no? Porque ustedes saben que la paridad horizontal existe a nivel municipal, dentro de los Estados, ¿no? Si son cinco alcaldías, tres tienen que ser para mujeres y dos para hombres. Así se ha venido construyendo la paridad horizontal, pero dentro de un Estado federal, ¿cómo conciliamos la paridad horizontal en cargos de gubernatura? Cuando cada Estado es soberano. ¿Cómo le podemos decir, a ver, tres de estos Estados tienen que ser solo para mujeres y los otros tres solo para hombres? O si son cinco, tres y dos. Era un caso bastante difícil de atajar, ¿no? Más aún cuando era el INE el que estaba tomando esa decisión, una decisión que tenían que haber tomado cada uno de los OPLES, pero bueno, ¿cómo dividimos? No es una sola circunscripción, es que es un Estado federal. Entonces, era una decisión bastante complicada de tomar. Al final ya sabemos cómo salió, ¿no? Pero sabemos que todavía siguen existiendo discusiones a nivel de determinados Estados. Hubo una sentencia para Oaxaca en donde, pues, una de las candidatas decía, oye, precandidatas decía, yo fui precandidata de mi partido y eligen a un hombre. Y en Oaxaca nunca ha gobernado una mujer. Debería ser una elección solo de mujeres. Y en esa sentencia para mí el tribunal se quedó súper tibio, o si no decir frío, porque no toma la decisión, no fue de vanguardia. Y en esa sentencia dijo, ah, sí, en este caso será candidato hombre y ya se verá en los siguientes procesos electorales si se puede hacer solo de mujeres en Oaxaca. Luego el tribunal explica que, bueno, no se habían presentado los medios de impugnación en el momento en el que se debían presentar y que el tribunal no le podía decir, en este caso, Oaxaca, sí, Hidalgo, no, porque se trata de un Estado federal. Entonces, siguen existiendo resistencias. Nosotros encontramos, y yo creo que esto es algo evidente, que entre más alta es la posición política, pues hay menos mujeres en esas posiciones. Y por eso es necesario ir llevando también la paridad a estos puntos, ¿no? Y ya les digo que no son decisiones pacíficas. Más que nada porque, como yo les decía en una clase de justicia inclusiva, cuando me refería a las personas con discapacidad, llevar a personas que no han estado a determinados cargos públicos es visibilizar a esas personas en esos lugares y con eso se comienza a construir una normalización de encontrar a un determinado tipo de personas ejerciendo el ámbito de lo político cuando no ha sido normal verlos en lo político. Entonces, ese es como un poco el camino que se ha seguido en materia de inclusión de las mujeres, ¿no? O de ciudadanía de la mujer. Primero, el reconocimiento de la ciudadanía. Segundo, crear medidas para realmente hacer efectiva esa ciudadanía. En México se hizo a través de cuotas que son una forma de acción afirmativa, no son la única forma de acción afirmativa. Hay otras. Y luego se ha potenciado la participación política de la mujer, pues a través de determinadas decisiones que han venido tomando los tribunales o de la acción de legisladora. Aunque yo aquí les digo que ha sido mucho más religerante el ámbito judicial que el ámbito a nivel de los y las legisladoras, que han postergado estos temas. Yo sostengo que para el caso de las personas de la diversidad sexual se va a tener que seguir este mismo camino, ¿no? Primero, hacer un reconocimiento de que tienen el derecho de acceso a la participación política electoral. Es un tema mucho más complejo quizá que el de la mujer, más aún cuando hablamos de personas no binarias, porque pues la paridad la hemos construido desde la perspectiva binaria. Y claro, hoy estamos revirtiendo este... Y nos decimos, es que ahora hay personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres, ¿dónde las vamos a ubicar dentro de la construcción binaria? Dicen que, o sea, según la experiencia del derecho comparado, luego nos van a venir otros grupos dentro de la diversidad sexual que no hemos contemplado, pero que existen, y que nos van a crear un nuevo replanteamiento de cómo estamos construyendo la representación política electoral. La problemática no va a quedar zanjada con la paridad, ni con la paridad horizontal, ni con la paridad de encargos unipersonales, ni con la inclusión incluso, por ejemplo, de las personas trans, porque ya eso está zanjado en México, ya esto ya no está sujeto a discusión, van dentro del género en el cual se autoidentifique. Saben que el tribunal lo ha dicho de esta manera, pero sí vamos a encontrar una cierta problemática derivada de personas que no se identifican dentro de este binarismo o personas de género fluido, ¿no?, que se identifican, pero que pueden ir cambiando su propia percepción. Ahora, sobre la violencia política, que es el tema de esta sentencia del caso de Iliatenko, nosotros sabemos que hubo una reforma en el año 2020. A partir de esa reforma, la violencia política se convierte en un delito electoral que puede ser sancionado electoralmente, pero que puede ser sancionado también a nivel penal. En esa reforma que, pues, afectó a diversas normativas, diversa normativa mexicana, pues, se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Fiscalía. O sea, fue una reforma que afecta a siete leyes federales. Pues, establecen estos criterios, pero se recogen también criterios que ya venía emitiendo el Tribunal Electoral y que no estaban en la legislación. Entre ellos, el mismo reconocimiento de que las fórmulas tienen que estar integradas por personas del mismo sexo. Esto no estaba anteriormente en la legislación. Antes de esta reforma, ayer el Tribunal Electoral se venía pronunciando en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Fíjense, ya existía un pronunciamiento, ¿por qué? Porque aunque no existiera una ley que reconociera que existía este fenómeno, pues, sí debía haber un tratamiento porque hay principios constitucionales y tratados internacionales que obligan a México a dar un tratamiento en la materia. Desde el 2016, ya el Tribunal se venía pronunciando, en este caso, de la violencia política. No sé si pueden ver la presentación. A ver, no, porque creo que no estoy corto tiempo. Vamos a ver. Sí la puedo presentar. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí la ven? Ok. Entonces, vemos que el Tribunal se había adelantado un poco al legislador y ya había establecido, por ejemplo, desde 2016, lo que era el concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género. Ya había establecido que esta es una violencia que puede ejercerse a través de acciones o misiones. Hoy día se establece que también a través de la pasividad, de la negligencia, de la tolerancia, ¿no? Se puede cometer violencia política. Aunque yo no realice la acción, aunque yo no sea responsable de la omisión, si soy tolerante de esta violencia, puedo incurrir. Y ya les digo que es un delito también en el ámbito penal, en violencia política contra la mujer por razón de género. Es una violencia que se dirige en contra de la mujer por ser mujer, es decir, que tiene elementos de género que le afectan de manera desproporcionada con el objeto o resultado de limitar o menoscabar el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Entonces, ya desde 2016 el tribunal se había pronunciado sobre lo que es la violencia política. Después de la reforma en materia de violencia política, el legislador en esa reforma hace suyo, ese concepto que ya había construido el tribunal jurisprudencialmente, nos define a la violencia como toda acción u omisión y dice, incluida la tolerancia, o sea, pone un elemento nuevo. Si eres tolerante ante la violencia, también puedes incurrir en el tipo de violencia política. Está basada en elementos de género, nos dice, y nos pone algo nuevo que no decía la jurisprudencia del tribunal. Es una violencia que puede ser ejercida tanto en lo público como en lo privado. Claro, es una violencia que puede ser ejercida en ámbitos en los cuales el hombre no va a estar sujeto a esa violencia. En lo doméstico hay algunos casos que han llegado al tribunal electoral de candidatas o incluso de mujeres que han ganado una elección que dicen principalmente en pueblos o comunidades indígenas. A ver, yo gane el cargo, por ejemplo, de regidora, me acuerdo de un caso, pero mi marido me está impidiendo tomar posesión de este cargo y se ha unido a mis otros compañeros que van a formar parte del ayuntamiento para amenazarme incluso de muerte si obtengo el cargo. ¿Por qué? Porque él, como el hombre de la casa, es el que tiene que ejercerlo, aunque lo haya ganado yo como mujer. Claro, esto no lo vemos a la inversa. No es algo que podamos ver o que hemos normalizado en relación con el hombre en la política, que le diga a su mujer, su pareja, oye, yo como la mujer de la casa soy la que tengo que acceder al cargo que tú ganaste como candidato, tú tienes que dedicarte a lo doméstico y yo me voy a dedicar a lo público. Eso no lo vemos, ¿no? En ese sentido. Entonces, la ley, el legislador, fue un poco más allá visibilizando, ¿no? Dónde podemos ver esta violencia. Luego, el tribunal, porque alguien me decía ahorita del caso de violencia digital y cómo es difícil en estos supuestos encuadrarnos si está dentro de la violencia política por razón de género o no. El tribunal desde 2018 nos había dado una jurisprudencia en donde nos decía ya pues cuándo la violencia se enmarca dentro del ámbito de lo político. Y nos decía, pues, se tiene que dar en el marco de un proceso político electoral o en el ejercicio de un cargo. Tiene que ser perpetrado por el Estado, sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas. Nos dice qué tipos de violencia están dentro de esta violencia política. La mayor parte de esta violencia va a ser violencia simbólica. Es la principal que encontramos y más aún en el ámbito de lo digital, el tipo de violencia que se ejerce, aunque hay casos de violencia patrimonial o económica, en donde se le dice a la mujer, pues, no te vamos a pagar, por ejemplo, las dietas correspondientes a tu cargo. Pero el principal tipo de violencia es el tipo de violencia simbólico, que tiene como objeto resultado anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales y que se basa en elementos de género. Y ese es el elemento de género el que principalmente ha ido buscando el tribunal en los casos en los que les han llegado para determinar si estamos o no frente a violencia política o violencia política contra la mujer por razón de género, porque son dos tipos distintos. No sé si ustedes tienen noción de qué se trata esa violencia simbólica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia por razón de género, dirigida en contra de la mujer por ser mujer, la principal conducta es esa, es la conducta simbólica. ¿Qué significa la conducta simbólica? Pues significa que queremos transmitir un mensaje con esa violencia de que la mujer no tiene que estar en lo público, de que la mujer no sirve para lo público, sino para lo doméstico. ¿Por qué? Porque si está en lo público es por cualquier motivo o razón menos por su capacidad. En ese último caso que falla, sala regional especializada, que les digo que se trata de violencia digital, esta violencia simbólica queda en evidencia. ¿Por qué? Porque esa candidata en años anteriores había publicado pues una serie de... Bueno, había participado en una revista que es dirigida a caballeros y pues eran una serie de fotografías bastante sexualizadas, ¿no? Entonces, se decía, ah, claro, está en la política, pues porque, pues mira el tipo que se carga, ah, y mira, y participó en esta revista y claro, en la imagen que se transmitía era una violencia simbólica. ¿Cómo va a ser en la política una mujer que ha hecho desnudos para una revista, que ha enseñado su cuerpo, claro, llega ahí por su cuerpo, es más, se hablaba hasta de una violencia vicaria, pero creo que esto no entraba en este caso porque se decía también es hija de tal, una política también de su estado, muy reconocida, y se decía, ah, claro, porque su madre está en la política y ella también decía hasta la regional que ahí podía haber violencia vicaria, yo la verdad es que eso sí ya no lo encontré, ¿no? Porque la violencia vicaria nosotros sabemos que se tipifica a través de otros elementos, ¿no? Es la violencia, por ejemplo, que se ejerce en contra de una mujer a través de hacerle un daño a los hijos. No sé yo si aquí se podría tomar desde esa perspectiva, pero bueno, el tribunal ya nos había dicho desde el 2018 cómo se configuraba este tipo de violencia. Hay casos en los cuales quede evidente, ¿no? Este tipo de violencia simbólica. Yo les digo que es una violencia que trata de transmitir esa imagen y que lo consigue, ¿no? Ese símbolo opera a través de símbolos de decir es que si está en lo político es por cualquier cosa. Ah, mira, porque lleva un escote. Ah, sí, claro, es que lleva la falda bastante corta, como enseña pierna está en lo político. Oh, es amante de tal y por eso está en lo político, ¿no? Es ese tipo de violencia o es la mujer de tal o cualquier otro criterio que no tiene que ver con la capacidad de la candidata. Eso se sigue viendo hasta el día de hoy. Este spot, ustedes ya lo habrán visto en ocasiones anteriores, este spot se sube a la pauta en el año 2018 y es uno de los ejemplos más claros de esta violencia simbólica en contra de la mujer. Esto se trataba de la elección de gubernatura de 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 Puebla y pues miren de lo que estamos hablando. De esto se trata la violencia simbólica, ¿no? De este tipo de mensajes que se mandan. Espejito, Espejito Mágico, ¿quién va a ser el nuevo gobernador de Puebla? Yo. ¿Cómo? Perdón, perdón, los dos. Espejito. Tú, mi vida, tú. ¿Quién no te platica en cuentos? Votar por Marta Erika es elegir a Moreno Valle. Este es un ejemplo clarísimo de la violencia de género, ¿no? Es el ejemplo máximo de un tipo de violencia simbólica por razón de género. Un cuento de hadas hipersexualizado, la mujer se ve frente a un espejo, ella es candidata según, para gobernadora y la pregunta que le hace es ¿quién va a ser el próximo gobernador? La utilización de lenguaje es esencial en este caso porque desde ahí estás negando la posibilidad de que pueda ser una mujer, ¿no? Dice en masculino ¿quién va a ser el próximo gobernador? En algún momento hubo un caso también en Puebla donde había una manta que decía algo, se refería, ¿no? al próximo gobernador cuando la candidata era mujer y que desde luego ahí, pues ya había, se había pronunciado antes el tribunal diciendo que esto también era violencia de género, el uso del lenguaje. la serie de berrinches de ademanes que hace la mujer para convencer al hombre y al final la frase de votar por ella es reelegirlo a él, eso es un ejemplo de violencia simbólica, ¿no? aquí la mujer no tiene ninguna posibilidad por su capacidad sino por ser la esposa de o la pareja de o la amante de él. El primer caso sobre el cual yo creo que ese sí fue, según el magistrado Avante menciona uno pero yo no lo he podido ubicar que él ya había resuelto en sala Toluca como nubidad de elección por violencia y que sala superior lo echó para atrás, yo no sé si fue sala Toluca o él ya estaba dentro de la integración pero uno de los primeros, el caso anterior a esta declaración de nubidad en Iliatenco se dio en este subrec 1388 diagonal dice 2008 pero es 2018 que es el caso de la elección de Coyoacán. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar esta sentencia. Esta es la sentencia inmediatamente anterior al caso de Iliatenco. Es como la sentencia previa que podemos decir de alguna manera abre la posibilidad para que una elección sea declarada nula por violencia política contra la mujer por razón de género. ¿Alguien ha podido estudiar este caso de Coyoacán o recuerda algo de esta sentencia? ¿Alguna vez escucharon, no? Tuvieron que haber escuchado quizá en los medios de comunicación algo porque, claro, esta sentencia se hacía también como mediática porque la candidata sobre la cual habían ejercido violencia política es una reconocida actriz que luego también ha estado dentro de lo político de México María Rojo. Sí. No me acordé. Entonces, este caso abre por primera vez en México la posibilidad de que Sala Superior diga sí se puede declarar nula una elección por violencia política contra la mujer por razón de género. Fue antes de la reforma del año 2020. Pero incluso les digo, tras la reforma el legislador en ningún artículo dijo y por violencia política se puede declarar nula la elección. No lo dijo. Quienes al momento de armonizar, quienes lo han dicho, es al momento de armonizar la reforma federal a nivel estatal. En algunos estados, y si no me equivoco, por ejemplo, Coahuila sí lo tienen, Oaxaca creo que también lo incorpora dentro de su legislación estatal, pero al armonizar la legislación federal dice, ah, y se puede declarar nula una elección por violencia política contra la mujer por razón de género. Pero a nivel federal no se establece así. No obstante, este caso es antes de la reforma. Y en esto el tribunal también va en vanguardia con relación al legislador que ni siquiera lo incorpora en el año 2020. La sentencia es de 2018, la reforma en materia de violencia política es de 2020, el legislador no hace caso a nada de esto. A ver, ¿qué sucedió en esta sentencia? Miren, esta sentencia era sobre la elección de la alcaldía de la delegación de Coyoacán de julio de 2018. Conforme al cómputo final de esa elección, el resultado fue el que yo les presento aquí, ¿cómo ven? La diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar fue de un 11.11%. Ese dato es imprescindible para la decisión que toma el tribunal, la superior del tribunal electoral. Esto se impugna a la decisión ante el tribunal local, el tribunal electoral local de Ciudad de México hace un ajuste y dice este es el resultado. En primer lugar, pues el candidato totalitar, que también es muy famoso, creo que fue un reconocido futbolista, si no me equivoco, mexicano, 46.09%, frente al segundo lugar 34.98%. La decisión es del tribunal local de Ciudad de México. La candidata y la coalición por la que iba impugna esto ante Sala Regional Ciudad de México. Levante Sala Regional Ciudad de México en juicio de revisión constitucional y le dice Sala Ciudad de México revisa que aquí en esta elección hubo, por un lado, violencia política y por el otro, uso indebido de recursos económicos. Entonces, le hacen esa decisión para que Sala Ciudad de México se pronunciara. Yo me voy a referir sobre la violencia política. Sala Regional Ciudad de México considera que efectivamente en este caso hubo violencia política contra la candidata que queda en el segundo lugar. Entiende que la violencia fue de una trascendencia tal que llega que afecta la voluntad del electorado y que por tanto se debe repetir la elección. Dice Sala Ciudad de México en este caso hubo una situación de clara ventaja del candidato del primer lugar respecto de la candidata del segundo lugar por esta situación de violencia. Y esta es la decisión que se impugna ante Sala Superior. ¿Quién impugna? Pues el candidato ganador. Dice, ah, es que dices a la Ciudad de México que se tiene que, porque ustedes saben que si se declara una elección una elección, tiene que haber una elección extraordinaria. Entonces, el candidato dice, no, no, yo ya gané y voy ante Sala Superior. Va en recurso de reconsideración ante Sala Superior. Sala Superior entra a analizar este caso y dice, sí. Efectivamente, aquí en esta elección hubo violencia política en contra de la candidata, pero también hubo violencia política por razón de género en contra de la candidata. Estos hechos no fueron controvertidos. Nadie controvierte que efectivamente se comete violencia política en contra de la candidata, por lo cual son hechos firmes y definitivos. Pero dice, hay que, Sala Superior, Sala Ciudad de México lo que no hizo, dice, es definir cuáles son los hechos de violencia política y cuáles son los hechos de violencia política contra la mujer por razón de género. No es lo mismo. No es lo mismo hablar de violencia no político que puede afectar al hombre y a la mujer que hablar de violencia política por razón de ser mujer. Son actos distintos, dice Sala Superior en esta sentencia de 2018 y hay que ubicarlos. Y hace una sesión, ¿no?, donde podemos ver un poco por qué unos actos son considerados como actos de violencia no político y por qué otros son considerados como actos de violencia política por razón de género. Dice, por un lado, por ejemplo, hubo acto de violencia en lo político y hubo acto de violencia en lo político, dice, porque, por ejemplo, hubo un grupo de ciudadanos que se colocaron fuera de la casa de la candidata con una serie de cartulinas que decían que era asesina, mata viejitas, ¿por qué? porque parece que María Rojo había ejercido un cargo político anterior, también en Coyoacán hubo un bache que no se arregló, pasó una señora y, pues, desgraciadamente producto de esa caída perdió la vida y se decía que era mata viejitas, que era asesina, que era corrupta, que había robado dinero en el agrio público y entonces esto, dice el tribunal, es violencia en lo político. ¿Por qué? Porque le puede afectar tanto a la mujer como al hombre en la misma medida, ¿no? Ataques a su imagen, a la tribunal de la comisión de determinados delitos, se le acusaba de que cuando había sido delegada de Coyoacán había gobernado desde los camerinos, eso es violencia política. Pero dice el tribunal y luego hay violencia política porque es mujer. ¿Por qué? Porque hubo una serie, por ejemplo, de imágenes que se estuvieron difundiendo con estereotipos de género en donde ella sale desnuda en alguna de las películas que había grabado en algún momento de su vida y se decía hay como una mujer que sale desnuda pues si no tiene moral para eso ¿cómo va a tener moral para gobernar? Luego hubo una serie de videos que se difundieron también en Facebook pues con estos desnudos y claro, yo les decía no es lo mismo que una mujer aparezca desnuda en un video o en una foto a que aparezca desnuda un hombre en un video o en una foto y yo siempre les digo también en España hubo un candidato de Ciudadanos Alper Rivera que hizo su publicidad desnuda era un hombre pues atleta y su fotografía de la campaña estaba completamente desnudo bueno, con algunas hay cuestiones para que no se viera tan evidente y pues aquí lo que se decía es que tan bueno está o no Alper Rivera pero si hubiese sido una mujer la que hubiese hecho campaña con una foto desnuda no sé yo cómo hubiese sido pues cómo lo hubiese recibido la sociedad ¿no? ¿creen ustedes que hay una diferencia que una de las dos tipos de violencia es más importante que la otra conforme a lo que han venido escuchando en la materia o estudiando en la materia política electoral porque aquí hace la decisión el tribunal y dice una es violencia política y la otra es violencia política contra la mujer por razón de género y eso dice no lo hizo Salas Ciudad de México todo lo puso como violencia política por razón de género y hay que hacer la distinción ¿creen ustedes que tiene un impacto en el diferenciar porque al inicio nos decían un caso donde era difícil ver si efectivamente había sido violencia por razón de género es importante diferenciar cuando se trata de violencia en lo político cuando se trata de violencia política por razón de género ¿tiene un impacto el diferenciar esto? ¿creen ustedes que si lo tiene o que no? Fíjense si tiene hay un impacto al momento de diferenciar ¿por qué? porque ustedes saben que el artículo primero de la constitución en su párrafo quinto establece unas prohibiciones de discriminación dice se prohíbe toda discriminación por razón de y comienza a enunciar entre otras condiciones el género o sexo preferencias preferencias sexuales situación de salud edad ¿no? se prohíbe porque se entiende que discriminar con base en estas condiciones atenta contra la dignidad humana a esto se le ha venido llamando como categoría sospechosa de discriminación cuando hay un trato diferenciado que afecte a una de estas condiciones ya hay una sospecha de que se está discriminando ¿saben cuál es la diferencia entre diferenciar y discriminar? porque a veces pensamos que no puede haber un trato de diferencia creemos que todo es si hacemos un trato de diferencia ya eso es discriminación ¿no? y no es así una cosa es distinguir y otra cosa es discriminar la corte interamericana ha dicho que la línea roja entre distinguir y discriminar es cuando el trato diferente se hace con el objeto de excluir de perjudicar y aquí nos dice la constitución mexicana de atentar contra la dignidad humana si yo digo por ejemplo yo tengo un bar y digo en mi bar me niego la entrada a las personas indígenas eso es distinguir o discriminar ¿qué creen ustedes? ¿estoy distinguiendo? ¿estoy discriminando? yo soy un particular estoy discriminando porque un particular también puede cometer violaciones de derechos claro es discriminar ¿no? o cuando digo por ejemplo es una línea aérea tienen que medir al menos 1.65 metros ¿eso es distinguir o es discriminar? ¿qué creen ustedes? ¿ahí se está distinguiendo o discriminando? ¿saben cómo podemos encontrar si estamos no escuché el ejemplo se trabó cuando si decimos una línea aérea dice vamos a abrir el puesto de azafata de vuelo y exigimos 1.65 de altura para las mujeres discriminar pues fíjense la corte ha dicho la corte interamericana y la suprema de México ha dicho para saber si estamos distinguiendo o discriminando tenemos que hacer un test de proporcionalidad para ver si es una medida es una medida que alcanza una finalidad legítima si es una medida idónea si es necesaria si es proporcional si a mí me dice la línea de vuelos miren hay un lugar para poner maletas y esta persona tiene que ayudar para poner maletas y tiene que llegar a ese sitio y se ha entendido que si tiene menos de 1.65 no puede ayudar o tiene que realizar determinadas funciones y hay que evacuar dentro del avión si hay una emergencia quizá puedan justificar racionalmente que ese trato es proporcionar esa distinción y no es con el objeto de discriminar a las mujeres no sé si me explico podría ser un ejemplo podría ser un ejemplo de un trato que pueda superar ese test de proporcionalidad y así podríamos encontrar algunos ejemplos de situaciones que lo superan y de situaciones que no superan un test de proporcionalidad no siempre que se distingue se discrimina hay que someter el trato a un test de proporcionalidad para ver si efectivamente se está discriminando ahora lo que sí les digo es que cuando se introduce una acción afirmativa siempre es un trato de distinción por ejemplo las cuotas electorales a favor de las mujeres fueron un trato de distinción se dijo 40% tiene que ser sí o sí para mujeres 60% para hombres aunque nunca se dijo para hombres o para mujeres se decía no más del 60% de un mismo sexo se entendía que no más del 60% de hombres para que el 40% correspondiera al otro ustedes tienen que haberse enfrentado alguna vez a textos o a comentarios que dicen eso es discriminación ¿por qué me voy a poner a mujeres? solamente por ser mujeres eso se trataba de un trato de distinción porque para revertir precisamente una situación de discriminación la acción afirmativa viene a actuar frente a situaciones de discriminación por ejemplo cuando se dice miren si la universidad va a abrir 100 plazas 10 plazas tienen que ser para personas con discapacidad en Estados Unidos se hizo pero para personas de los afrodescendientes por ejemplo para que pudieran entrar a la universidad ¿no? en algún momento se abrió una cuota también para personas afrodescendientes ¿no? y se les exigía incluso menos porcentaje académico que al resto de razas ¿no? entonces eso se trata de discriminar o de distinguir a mí me sorprende ver que en algunos casos me llaman discriminación positiva a esto yo digo ¿cómo puede haber un término tan o sea se niega a sí mismo ¿cómo puede haber una discriminación positiva si discriminar es atentar contra la dignidad humana donde puede encontrar un acto que atente contra la dignidad humana que sea positivo está errado ¿no? es un trato de distinción si esa acción afirmativa supera un test de proporcionalidad aunque si yo digo miren para las personas con discapacidad les voy a dar un tratamiento fiscal tal que les permita acceder a artículos de lujo hombre aunque esté dirigido a un grupo en situación de vulnerabilidad quizás esto no supera un test de proporcionalidad porque no hay una finalidad legítima que me haga a mí proporcionar el hecho de dar un tratamiento distinto una persona con discapacidad para acceder a un artículo de lujo pero sí si yo le doy un tratamiento distinto para acceder a la educación para acceder al empleo porque ha estado excluido generalmente de estos entonces eso es importante ¿no? cuando nos enfrentamos con categorías sospechosas de discriminación el género es una categoría sospechosa de discriminación la violencia en la política y la violencia en la política por razón de género son dos cuestiones distintas pero igualmente importantes la violencia en lo político ha privado de la vida a hombres claro que es importante la violencia en lo político claro que hay que actuar frente a la violencia en lo político pero la violencia en lo político por razón de género afecta a una categoría sospechosa de discriminación. Entonces, se ha entendido que al participar un elemento de género el tratamiento que se le va a dar a estos asuntos es distinto. Y uno de los tratamientos distintos que se le ha dado a este asunto es en cuanto a la valoración de la prueba. Ustedes saben que aquí, en el caso de violencia política, yo creo que es el único caso en el que el tribunal ha incorporado algo que ha pertenecido al ámbito de lo laboral, que es la regresión de la carga de la prueba, la reversión de la carga de la prueba. ¿Saben que cuando se trata de un caso de violencia política contra la mujer por razón de género, el tribunal ha dicho que la mujer no tiene que probar la violencia? Eso lo dice después de esa sentencia del caso Coyoacán, en esa sentencia no lo dice aquí. Pero luego el tribunal ha dicho, tiene que haber una reversión de la carga de la prueba. La mujer, si presenta indicios y si no hay una prueba directa en contra de estos indicios, se entiende que se ha cometido violencia política. Quien tiene que probar que no ha cometido violencia política es la persona demandada por el acto. Esa es una consecuencia del tratamiento distinto que se le ha dado a la violencia política contra la mujer por razón de género. Puede ser más o menos discutible. Yo entiendo que esta reversión de la carga de la prueba se debe llevar también a materia de la diversidad sexual. Cuando se trate, yo por eso digo, también se tiene que crear una conducta relacionada en materia de violencia por diversidad sexual y también se le tienen que dar estos tratamientos distintos. Entre ellos podría ser esta reversión de la carga de la prueba, cuando alguien alegue que está siendo víctima de violencia por sus preferencias sexuales o por su identidad de género. Bueno, aquí el tribunal entonces al final, ¿qué resuelve? El tribunal entra a analizar, encuentra que efectivamente hubo violencia por razón de género porque se decía además que esta mujer estaba en lo político por ser la amante de otro hombre bastante famoso en México, que la verdad conocí su caso a través de una película. No me acuerdo si esa película... Era una película como de burla que se hacía de lo político en México. No sé si se acuerdan ustedes. No era la ley de Herodes. Creo que era la ley de Herodes o una de esas, que creo que fue una trilogía y yo creía que era, pues, falso, pero luego me di cuenta que no, que había sido un hecho verídico, ¿no? De que a un político le había sucedido efectivamente lo que se decía ahí. Entonces, en esta sentencia que dice el tribunal, el tribunal dice que efectivamente hubo violencia política contra la candidata que queda en el segundo lugar, pero que esta candidata no había llegado a los medios de pruebas suficientes para acreditar que esta violencia había trascendido la voluntad del electorado. El tribunal encontró que se habían repartido calcomanías, fauletas, que habían circulado videos en Facebook, que habían programas en la radio que se habían luego redifundido el mismo día de la elección, pero dice, ¿y cómo afectó esto a la voluntad del electorado? ¿Cómo me prueba a mí la candidata que ese 11.11% de los votos se debe a esta violencia política? Que si no hubiese existido esta violencia política, el electorado la hubiese preferido a ella en lugar del candidato del tribunal. ¿Cómo creen ustedes que la candidata podía haber probado al tribunal electoral que esta violencia trascendió al electorado? ¿Qué prueba creen ustedes que le pudo haber llevado al tribunal, en este caso a Sala Superior, para convencerlo, de que la violencia en este caso había sido trascendente? Determinante, ¿no? Como dice la determinancia, que es un neologismo en lo electoral mexicano, eso no existe, esa palabra, pero pues aquí se utiliza ese término de determinancia. ¿Qué prueba creen ustedes que le pudo haber llevado a esta candidata víctima de violencia, porque sí fue víctima de violencia política, al tribunal electoral, a Sala Superior? Pues es que yo no imagino, ¿cómo le pudo haber probado María Rojo al tribunal electoral que esta violencia trascendió? ¿Llevando a elector por elector? Y a decirle, a ver, juro decir la verdad de que yo voté así, influenciado porque vi una calcomanía desnuda de María Rojo y dije, uy, King Moral. O porque era la amante de no sé quién y dije, uy, o porque era una corrupta. O sea, imagínense que eso no chocaría en contra de otro principio electoral, que es la secrecía del voto. O sea, ¿cómo yo le puedo ir a preguntar al elector por qué votó en un sentido y no votó en otro sentido? Que es como lo que le dice el tribunal aquí a María Rojo, ¿no? No obstante, esta sentencia les digo que fue importante porque, aunque no se confirma, Sala, Ciudad de México había declarado nula la elección. Sala Superior dice, no es nula. ¿Por qué? Porque no tiene trascendencia, pero sí deja sentada la posibilidad. Yo les invito a leer esa sentencia y el voto particular del magistrado Reyes Rodríguez Montragón, en donde deja sentada la posibilidad de que cuando hay violación de principios constitucionales, en este caso, en la violación del principio de no discriminación y de no violencia, y dice, cuando es una violación generalizada, se puede llegar a imponer la decisión máxima que es declarar nula una elección. Deja abierta la posibilidad, pero dice, aquí en este caso no sucede. No fue una violación generalizada. Pero es como lo que abre la puerta para este otro caso, que es la elección de Iliatenco, que es el subrec 1861, diagonal 2021, que es el caso que les digo yo, que les invito a leer. ¿Por qué? Porque es la primera decisión en México en donde se declara la nulidad de la elección ya confirmada por Sala Superior por violencia política en contra de una mujer por razón de género. En el caso de María Rojo, o sea, no se llega a confirmar la nulidad porque Sala Superior concede el recurso de reconsideración y deja sin efecto la decisión de Sala Ciudad de México. Pero en el caso de Iliatenco sí se confirma. Ahora, ¿cuáles fueron los hechos de esta sentencia del caso de Iliatenco? Pues miren, se lleva a cabo la elección local en Guerrero a nivel de un ayuntamiento, del ayuntamiento de Iliatenco. Se obtienen los resultados de esa elección y se impugna, y en el caso llega a Sala Regional Ciudad de México. Primero conoce el Tribunal Local de Guerrero. Primero conoce, establece que la elección no es nula, esto se impugna. Va antes Sala Ciudad de México en JRC, Juicio de Revisión Constitucional, y Sala Ciudad de México en una sentencia que es un JRC 225 diagonal 2021, declara la nulidad de la elección, revoca el otorgamiento de las constancias de mayoría al reconocer que hubo actos de violencia política contra la candidata del segundo lugar por ser mujer y que esto constituyó una violación grave que transgrede los principios de igualdad, de libertad y de equidad en la cotidia. Los hechos de este caso fueron los siguientes. Movimiento Ciudadano impugna los resultados y la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de constancias de mayoría a favor de la planilla postulada era por el PT, por el Partido del Trabajo, entre otras cosas, por violencia política. El Tribunal Electoral Local de Guerrero había tenido por acreditado los siguientes actos. En varios lugares de Iviatenco se hicieron una serie de pintas de frases que menoscababan o anulaban el ejercicio de los derechos políticos electorales de la candidata al señalar nuestras frases que dice pues las viejas no sirven para nada, las mujeres no saben gobernar, ni una vieja más en el poder es el tiempo de los hombres. Cabe decir que en el proceso electoral anterior, esta candidata en segundo lugar había sido también candidata y había concursado con otra mujer, había competido, y quien gana esa elección es una mujer. Esta candidata había quedado en segundo lugar en ese proceso y gana una mujer. En Iviatenco gobernaba una mujer al momento de este proceso electoral. Entonces, de ahí pues las frases que se contenían. Estos lugares estaban en una serie de, o estas pintas estaban en una serie de lugares que se debían transitar principalmente el día de la elección. Dicen que aparecieron como seis días antes del proceso electoral y estuvieron ahí durante la jornada electoral de reflexión y durante la jornada de voto. Estaban en sitios estratégicos porque en este municipio muchas comarcas tenían que desplazarse a otras para ejercer el voto y tenían que pasar por esas pintas, ¿no? Estaban en espectaculares, estaban en lugares de la carretera y estaban en una serie de barcas, no tan bien. Ahora, el tribunal local dice, si bien se acredita la realización de esta violencia política contra la candidata, los actos no son determinantes para anular la elección. Esto llega a Sala Ciudad de México y Sala Ciudad de México es la que dice, sí son determinantes y debe anular la elección. De la decisión de Sala Ciudad de México, la planilla que había ganado en primer lugar se va en rec ante Sala Superior, el recurso de reconsideración. Entonces, ¿qué dice en este caso Sala Superior? Yo creo que este es como de los criterios que nos tienen que hacer pensar porque aunque ya Sala Superior lo dijo, yo creo que hay que dar vueltas sobre algunas cuestiones sobre las que se pronuncia en este caso Sala Superior. Bueno, nos dice Sala Superior, ¿cómo saber si efectivamente esta violencia que ya está acreditada, tanto por el tribunal local, cuanto por Sala Ciudad de México, que incluso anula la elección, esa misma Sala que había anulado la elección del caso Coyoacán, anula esta elección. ¿Cómo saber si efectivamente esta violencia es trascendente para aplicar? Fíjense que me sale aplicar la palabra sanción, ¿no? La mayor sanción electoral, aunque no es correcto decir que la nulidad es una sanción. Y aquí también Sala Superior lo deja asentado de esta manera. Pero nos dice, ¿cómo acreditar si es trascendente para llegar a la anulidad? Dice, pues hay que ir a la sentencia del caso Coyoacán y hay que revisar si se cumple con los elementos que quedaron asentados en el caso Coyoacán. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues se tienen que acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se tiene que ver cuál fue la diferencia entre el primero y el segundo lugar. La atribuibilidad, eso nos dijo el caso Coyoacán. El caso Coyoacán nos dijo, para analizar la determinancia de la violencia, la trascendencia, hay que ver circunstancias de tiempo, modo y lugar. Diferencias de voto entre el primero y el segundo lugar, que en el caso de Coyoacán, Sala Superior dijo es 11.11% de los votos. Aquí no hay una presunción de determinancia, que ustedes saben que se construye a partir del 5%. Cuando la diferencia de votos, dice la Constitución, entre el primero y el segundo lugar, es menor al 5%, hay una presunción de determinancia que lleva a la anulidad, a menos que exista una prueba en contra. Hay una presunción de que la irregularidad fue trascendente para el resultado de la elección. En el caso de Coyoacán era del 11.11% de los votos. Ahí es donde Sala Superior dice, no fue determinante. También Sala Superior dice la atribuibilidad. Y en el caso de Coyoacán fue otra cuestión, que Sala Superior dijo, ¿Y cómo sé yo quién le llevó a cabo esa violencia? Porque yo no sé quién difundió los videos, decía, no sé quién repartió las calcomanías, yo no sé quién llevó a cabo esa violencia. La incidencia concreta en el proceso sería el otro elemento, y la afectación de los derechos políticos electorales de la víctima, el último. Y en el caso de Coyoacán, Sala Superior dice, hombre, yo veo que la candidata pudo ser candidata, no se le impidió ser candidata. Pues no hubo una afectación de sus derechos políticos electorales, esta violencia. No fue una violencia generalizada que le impidió, como el caso que yo les digo ahorita, de Sala Regional Especializada de Violencia Digital, en donde la candidata incluso renuncia a la candidatura por el clima de violencia que se generó con las fotografías que circulaban de ella en una revista para caballeros o para hombres. Entonces, esos son los elementos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, la atribuibilidad, la incidencia concreta en el proceso electoral y la afectación de los derechos políticos electorales de la víctima. ¿Qué dice Sala Superior para el caso de Ileatenco? Porque ya les digo que para el caso de Coyoacán dice, aquí no hubo nulidad. O sea, esto, hubo violencia, hubo violencia política por razón de género, pero no trasciende el resultado de la elección. No es una violencia generalizada que me lleve a mí a confirmar la nulidad que dice Sala Ciudad de México que uno. En este caso, Sala Superior dice otra cosa. ¿Por qué? Entra a analizar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y dice, a ver, el contexto del municipio de Ileatenco, su ubicación geográfica, su población mayoritariamente indígena con altos índices de marginación y de pobreza. Considera además que las pintas estaban seis días, les dije antes de la celebración de la jornada, durante la veda electoral y que fueron colocadas en las inmediaciones de diversas comunidades del municipio que debían moverse de un lugar a otro para poder votar. 1. Diferencia entre el primero y el segundo lugar. 2. La diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección de Ileatenco fue del 0.97% de los votos. Hubo 53 votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. En Coyoacán era del 11.11% de los votos. Aquí fue del 0.97% de los votos. Y en ese sentido, les vuelvo a hacer el artículo 41 de la Constitución, dice que hay un parámetro para establecer la presunción de determinancia de una irregularidad y es en aquellos casos en los que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menos de un 5%. Si es menos de un 5%, se actualiza una presunción yuristantum de que la irregularidad es determinante en el resultado de la elección. Si no se desvirtúa esta presunción, es yuristantum mediante prueba de conducta. yuristantum es que admite prueba de conducta. El punto que es el que a mí me parece que es el más conflictivo de esta sentencia y es el de la atribuibilidad de la conducta. Yo les digo que para el caso de Coyoacán se dijo, ah, pues a saber quién acometió, no sé si fue el candidato, si fueron sus partidarios, si fueron militantes del partido, de la coalición, no sé. En este caso, Sala Regional no analiza este elemento siguiendo el criterio de la sentencia de la elección de Coyoacán, que consideró que la atribuibilidad debe analizarse en el contexto de la determinancia. Aquí lo que dijo Sala Ciudad de México es, si hay presunción de determinancia, no es necesario analizar la atribuibilidad de la conducta. O sea, Sala Ciudad de México, antes de que se pronunciara Sala Superior, dijo que podría inferirse de los hechos que estos se cometieron por personas que tenían intereses políticos contrarios a los de la candidata. Pero claro, no hay una prueba, hay indicios, no lo sé, pero no hay una prueba que nos diga esto lo cometió el candidato, los militantes del partido por el cual contendía los simpatizantes del candidato del primer lugar. o de la fórmula del primer lugar. No hay nada que acredite esta situación. Y es un elemento que queda ahí que cuando llega Sala Superior, Sala Superior dice, efectivamente, a mí lo que me interesa confirmar, constatar, es que se llevó a cabo la irregularidad, que se violan principios constitucionales. Es lo que a mí me interesa, ¿no? Confirmar. Pero ¿quién los viola? A mí eso no, a mí me da igual, porque ahí es donde dice la sentencia de Sala Superior, la nulidad no es una sanción. Yo no estoy sancionando al candidato que en este caso queda en el primer lugar. La nulidad es una constatación, o es el resultado de constatar, la consecuencia de constatar que se ha cometido que se ha cometido una irregularidad y que esa irregularidad ha trascendido a la voluntad del electorado. Yo por eso declaro nulo en la elección. No como una sanción y como no es una sanción, no me importa a quién le voy a atribuir su comisión. Si ustedes ven en este caso de Iliatenco, pues yo no sé quién hizo esas pintas, nadie sabe. Nadie sabe quién puso esas pintas en los espectaculares, en las bardas, en las mantas, nadie sabe. Y la pregunta que me hace una persona luego que me dice no hombre, ya viste la sentencia y yo pues muy bien, yo la verdad es que lo celebro y tal y me dice ah, ¿y quién te dice a ti que no lo hizo la misma, o sea el mismo grupo que sabía que iba a quedar, la candidata, sus militantes que sabían, sus simpatizantes que sabía que iba a quedar en el segundo lugar para propiciar la nulidad de la elección o me parece demasiado enrollado pensar que eso puede ser así pero tampoco es imposible, ¿no? No sé si ven ustedes el punto, ¿no? ¿A quién se le atribuye que cometió esa violencia? No lo sabemos. Pero claro, el argumento que nos da en este caso tanto sea la Ciudad de México, bueno, creo que más aún sea la superior es a mí no me interesa quién lo cometió, solo me interesa que hubo esta irregularidad. Y aquí yo les hago otra pregunta, ¿y dónde estaban? Porque claro, en la sentencia de esa violencia tengo y si los partidos políticos tienen una responsabilidad también por omisión porque viendo que estaba esta violencia no hicieron nada así, ¿las autoridades electorales dónde estaban? ¿No vieron las autoridades electorales locales estas pintas? No vieron nada, o sea, ¿o les pareció también? Pues nada, pusieron eso y ya, lo normalizamos. creo que aquí este caso no nos pone en evidencia primero que en estos supuestos va a ser prácticamente imposible probar con una prueba directa quién comete la violencia política, más aún cuando se trata de una violencia de este tipo. a menos que hubiésemos encontrado al que estaba haciendo ahí la pinta y lo agarramos y le hacemos confesar quién lo mandó si él está haciendo por su cuenta, no vamos a saber quién comete este tipo de violencia política. Si lo supimos, por ejemplo, en el caso de ese spot del cuento de hadas, ¿no? En el caso de la gubernatura de Puebla, porque era evidente quién estaba pautando ahí el spot, pero en aquellos casos en los que no podemos saber de quién viene la violencia, ya por eso no va a tener ningún tipo de consecuencia o es posible que una persona sea autoviolente para obtener el resultado de nulidad. Si ustedes se acuerdan, luego hubo una discusión porque claro, al declarar nula la elección tenía que que darse una elección extraordinaria. Recuerden que hubo una discusión en sala superior sobre si esa elección extraordinaria tenía que ser solo de mujeres. ¿Se acuerdan? Que dijo, ah, ok, si anulamos la elección por violencia política, pues lo justo es que sea solo una elección de mujeres. Pero como se trataba de una elección extraordinaria, la decisión de sala superior es que aquí no podía haber una elección solo de mujeres puesto que de elección extraordinaria debe seguir el mismo causa que la elección ordinaria. No se pueden cambiar las reglas para la elección extraordinaria. Si la elección ordinaria era de hombres y mujeres, no se podía cambiar las reglas solamente elección de mujeres. Esa es otra cuestión que también se ha discutido hoy día, es que en lo electoral yo creo que estamos viviendo también un proceso, claro, lo electoral es una recepción de lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? y han habido casos incluso de elecciones solo de mujeres que se han impugnado ante el tribunal electoral por parte de personas de la diversidad sexual y ha dicho ¡ah! Una elección solo de mujeres que beneficia a la mujer que ha estado fuera de lo político me impide a mí participar porque soy persona no binaria y cuando va a haber una elección solo para personas no binarias o convocatorias de cargos que solamente están dirigidas para mujeres ¿no? Saben ustedes que las presidencias de algunos hombres aunque no es de elecciones por designación se han abierto solamente para mujeres o mil bueno vámonos a una elección los cargos de gubernatura que ahora se van a abrir solo para mujeres imagínense ahora van a venir las personas no binarias y nos van a decir ah mujeres y yo no puedo participar una persona trans no estaría excluida porque dicen mujeres y pueden ser mujeres cis o mujeres trans porque ya eso el tribunal lo dejó sumamente cerrado y eso no va a admitir discusión y eso genera también ahí porque dicen ay ¿quién me asegura que realmente no sea un hombre diciendo que es mujer solamente para participar? o sea hay una prueba directa de que está cometiendo un fraude electoral se tiene que presentar la prueba directa mientras no entonces se presume que es cierta su identidad de género o sea no son cuestiones pacíficas no son cuestiones que generan controversia y conflictos porque pues nos estamos enfrentando pues estamos en pañales no estamos empezando a enfrentar estas circunstancias este caso de Iliatenco es importante porque pues quizá nos pone de frente con una cuestión que no teníamos ¿no? a la mano y es que la violencia puede llegar a tal punto de declarar nulo un proceso electoral que dice el tribunal no es una sanción sino que es la constatación de la comisión de irregularidades esa elección extraordinaria se llevó a cabo en Iliatenco y volvió a ganar el mismo candidato que había ganado el primer lugar ya les digo yo que se confirma en la elección extraordinaria pero claro ya ahí no había estaba libre de violencia pero bueno hay cuestiones que creo que quedaron ahí en el aire no como la responsabilidad de las autoridades electorales en estos supuestos en este caso se trataba de un municipio pero pues en otros supuestos puede ser una elección mayor nos pone de relieve con que todavía siguen existiendo resistencias ya les digo yo que a mí me llama mucho la atención que ahora encontremos resistencia de nosotras como mujeres frente a la participación política de otros grupos que también han estado en una condición de vulnerabilidad de encuentro algunos grupos de mujeres diciendo ah ¿por qué le van a permitir a una persona trans entrar dentro de la paridad o por qué van a romper la paridad con personas no binarias ya saben que la decisión la última decisión que ha tomado el tribunal en este caso es que las personas no binarias van a ocupar en lugar de los hombres dentro de la paridad o sea que no se va a quitar a una mujer y para poner a una persona o sea no se van a decir 90% hombre mujeres 10% personas no binarias esa era una de las decisiones que pudo haber tomado el tribunal no obstante tomó la otra decisión de decir va a ser 50-50 50% mujeres 50% hombres personas no binarias van dentro del 50% de los hombres justificado por el hecho de que pues los hombres han sido los que han estado secularmente en lo político ¿no? y que pues tiene que ser la parte afectada esto no sé si ya se puede entender como la línea que va a seguir el tribunal electoral pero claro es ampliamente discutible también no es una decisión que me diga o lo podemos aceptar ¿no? de manera pacífica ¿no? porque pues puede generar también mucha discusión ¿no? y luego como les digo estamos ahora con personas no binarias pero probablemente dentro de poco tiempo nos vamos a encontrar con otros casos como las personas de género fluido no sé hay tanta diversidad en la humanidad que pues no hay que cerrar la puerta la otra pregunta es ¿esto tiene que ir a la representación o esto tiene que ser aceptado socialmente pero no tiene que tener un lugar en la representación? no lo sé me interesa por eso seguir estudiando sobre estos temas porque pues generan ¿no? todas estas preguntas en algún momento me dijo que ya alguien me dijo que ya México estaba naufragando en la deriva con tantas acciones afirmativas que se habían abierto para diversos grupos en situación de vulnerabilidad a mí me impactó esa afirmación porque yo considero que si eso existe socialmente debe tener una representación en las decisiones político-electorales otra cosa es que no lo hemos venido haciendo así pero sí tiene que abrirse esa representación quizá en atención a la proporción de ciudadanía que podamos encontrar ¿no? que pertenezca a esos grupos cuando hablamos de diversidad sexual quizá es más difícil esto ¿por qué? porque hay muchas personas que por la discriminación que todavía existe y que está tan arraigada pues no se atreven ¿no? a autoidentificarse como parte de este de este grupo ¿no? son pocas las personas que reconocen pues su orientación sexual o su identidad de género precisamente por la discriminación y quizá no podemos saber a día de hoy qué porcentaje real de ciudadanía pertenece a estos grupos y por tanto sacar la proporción de qué porcentaje deben tener en la representación como si lo sabemos por ejemplo en el caso de personas con discapacidad entonces son cuestiones que quedan ahí me parece que se tiene que replantear todos todos estos elementos pues también son importantes en el ámbito de lo electoral han existido siempre han tenido un impacto lo que pasa es que no se hablaba sobre esto y no se hablaba y no se trataba ¿no? jurisdiccionalmente no había una consecuencia si me si me impacta a mí ver cómo pues día a día siguen llegando estas cuestiones al ámbito de lo electoral el siguiente paso de la violencia política es esa violencia el no digital tiene que haber un tratamiento distinto la violencia política por género por razón de género offline tiene que haber un tratamiento distinto en el ámbito online probablemente sí probablemente el tribunal va a tener que dar vuelta sobre ese asunto que el tratamiento distinto va a tener porque aún y cuando el tribunal diga hay que bajar por ejemplo algún video tal que se publique en las redes sociales esto puede quedar de alguna manera no hay que no se pueda tocar fíjense que yo les decía en algunas clases a las y los alumnos que hubo una serie para el proceso electoral 2018 en el mercado libre se vendía un pack de fotos desnudas o videos de candidatas y se vendía el pack y que había personas que lo compraron y luego reclamaban y decían ah pero esas fotos si las bajaron de las redes sociales ni siquiera están desnudas y solamente son las fotos esas que publican en bikini en las redes sociales la candidata ¿cómo llegamos a tal punto claro estamos quizá dentro de la sociedad libre pero esto hay que tener la conciencia de que se pueda generar un delito que a partir de la ley olimpia sabemos que puede generar un delito y no solo el delito de imágenes sexualizadas porque luego había ahí un se publicó un mensaje de un cantante en contra de su expareja también del mundo artístico y comenzaron a decir eso también puede ser condenado por la reforma olimpia y decían no porque no es sexualizado si atenta en contra de la intimidad de su expareja no tiene que ser solamente sexualizado también la reforma que se hace en la ley general de acceso a las mujeres una vida libre de violencia y se afecta en contra de la intimidad de su expareja entonces había que ver si esa conducta afectaba la intimidad o no hay que tener muchísimo cuidado porque pues hay cuestiones que no conocemos y que pues pueden constituir incluso delitos y pues yo creo que ahorita nos encontramos todavía como les dije en pañales que tramitando judicialmente estas cuestiones pues poco a poco vamos a ir teniendo criterios más sólidos este es el caso se los dejo para que quien no lo ha podido analizar lo analiza es importante pues tener conciencia de lo que se dice en esta sentencia yo me quedo con el elemento que más me causa ruido que es el de la atribuibilidad si va a ser posible en algún caso demostrar la atribuibilidad porque son casos que generalmente se cometen desde lo secreto es difícil a veces demostrar a menos que existan pues una prueba evidente me acuerdo y con eso cierro de un caso que fue una prueba evidente una regidora o síndica viene y dice el presidente municipal en Oaxaca el municipio de Oaxaca está cometiendo violencia política en mi contra que por ser mujer pues me llama de todas las maneras despectivas no me da una oficina para trabajar ni me paga las fiestas correspondientes me ha impedido ejercer el cargo para el cual he sido electa el presidente municipal decía que era mentira que no había una prueba que donde estaba un video que donde estaban testigos que acreditaran el dicho de la víctima de violencia digo víctima porque efectivamente se constata que hubo violencia y era difícil encontrar la prueba en este caso o sea la región del Jalapa le dice al presidente municipal ok pues tienes que presentar un informe circunstanciado haciendo constar tu posición ¿no? y viene el funcionario presente el informe circunstanciado y en el informe circunstanciado comienza a decir claro porque esta mujer comienza a decir pero ¿qué se va a pedir de las mujeres? ¿qué se va a entender? si además llega al cargo solamente porque se lo regalan porque le abren un espacio o no porque es capaz y comienza a hacer una carta de declaraciones que dice uno un hombre pero si es evidente que si lo dice aquí en un informe circunstanciado frente a la autoridad pues ¿qué no le hará a la mujer en el ejercicio del cargo? y ahí sí se demostró con una prueba evidente que efectivamente este hombre había ejercido un hombre en otros casos es difícil de encontrarlo pero entiendo que genera ruido el decir que la atribuibilidad pues no va a ser un elemento necesario para la nubidad de la elección entonces yo me quedaría hasta aquí les invito a pues empaparse de estas sentencias que también son importantes entenderlas ¿no? en los tiempos electorales y pues les mando la presentación con Miguel Ángel para que pues luego puedan consultar los datos que ahí le pongo que no los pude presentar completamente por razón de tiempo no sé si alguien quiere hacer alguna participación o tenga una pregunta si no pues cerraríamos la sesión y les agradezco muchísimo por el tiempo y luego les voy a sí sí se las voy a compartir Gloria Laura sí gracias doctora ¿cuál sería la justificación jurídica de la reversión en la carga de la prueba? entendemos que usted nos habló de la presunción en estos tipos de en estos casos de violencia existe la presunción y quien y la carga de la prueba se revierte pero hay una justificación y motivación gracias gracias sí fíjate en los casos de nulidad es donde puede lo que opera la presunción de determinar si o no pero en caso de violencia política por ejemplo en este caso de una síndica que dice el presidente municipal no me deja ejercer el cargo para el que he sido electo también hay reversión de la carga de la prueba y esto se hace porque es una categoría sospechosa de discriminación porque les digo estamos hablando de género que es categoría sospechosa de discriminación y se implementa lo que existe en el ámbito laboral cuando se dice cuando se estima que se están violando los derechos laborales de una mujer por ser mujer entonces hay una reversión de carga de la prueba esto viene del ámbito de lo laboral y no es la trabajadora sino que es el empleador o empleadora porque puede ser hombre o mujer el que comete la violencia o la discriminación el que tiene que probar que esto obedeció a una causa distinta y no al embarazo por ejemplo de la trabajadora entonces esto viene del ámbito de lo laboral el tribunal electoral decide incorporarlo no está en la legislación decide incorporarlo pues para dar un tratamiento distinto precisamente porque como hemos visto aquí es casi imposible salvo algunas excepciones una prueba directa de que la mujer ahora la mujer no tiene que presentar nada hombre tiene que presentar indicios por lo menos indicios ¿no? de que se ha cometido esa violencia y con los indicios si la persona a la que se denuncia o la que se demanda que ha cometido violencia no prueba lo contrario entonces se supone que los indicios dan lugar ¿no? a acreditar la conducta fíjense escuchaba el magistrado avante que él es un juez bueno es magistrado del tribunal colegiado de circuito y ahora es también electoral en Toluca es una persona muy brillante la escuchaba decir en algún momento oye y y esto no tenemos que exigir el más allá de toda duda razonable también en la electoral porque ustedes saben que existe no es el más allá de toda duda razonable y viene del derecho anglosajón no lo tenemos y luego el magistrado de la mata le respondía diciendo que pues como aquí no es un ámbito penal pues si exigimos el más allá de toda duda razonable no se sancionaría ninguna violencia política que eso se tiene que llevar al ámbito de lo penal dado que la violencia política es una conducta que se tipifica como un delito penal pero eso tiene que ir ante el ámbito de lo penal no es en el electoral eso es lo que le respondió el magistrado de la mata y a mí me dejó pensando creo que el magistrado de la mata en ese sentido lleva razón no podemos incorporar eso en el electoral porque entonces pues no podíamos no se podría emitir ninguna función y de ahí viene esta es la justificación que hizo el tribunal es una categoría sospechosa y se tienen que aplicar pues alguna de las de las cuestiones que se aplican por ejemplo en el ámbito de lo laboral que es por ser una categoría sospechosa del discrimiento y Roberto si van a estar más bien son comentarios de entrada el tema es muy apasionante muy apasionante y yo creo que va a surgir todo esto siempre no podemos decir que ya se acabó ya se logró la paridad simplemente por cumplir con cuotas sino que va más allá no más allá y sobre todo de eliminar estereotipos porque es lo que afecta bastante yo de esta Marta Erika Alonso no sé no sé qué hubiera sido capaz de gobernar en Puebla simplemente como como era la esposa del gobernador y como siempre empieza el sospechocismo de que se quiere perpetuar en el poder como ha sucedido en el pasado a nivel municipal inclusive hasta nivel estatal que familiares saltearan en el poder pues quedó esa duda pero más allá de esto pues la forma en que la atacaron es como también la actual gobernadora de Guerrero pues entró lo mismo de que pues como a su papá le negaron la criatura la pusieron a ella entonces como que esa es dudar de la capacidad de las personas pero sí yo creo va más allá de esto llegar a quitar estereotipos y ver las capacidades y la habilidad de las personas y aquí ya para terminar no se me hizo increíble el informe circunstanciado de este presidente municipal ya como que bueno se puso la soga en el cuello dijo pues ya casi confesión expresa yo creo que eso nos queda en evidencia Roberto que él pensó que eso era normal exacto o sea ahí con esa forma de expresarse pues ya ya era más más que evidente que discriminaba a las mujeres o sea para qué más le gusta si la magistrada Eva Barrientos a quien yo admiro muchísimo de Sala Jalapa decía que pues él pues no ella ella se quedó impávida cuando yo que efectivamente este hombre les presentaba ese informe circunstanciado y que dijeron los magistrados de Sala Jalapa y ella o sea de qué va este caso es evidente pero bueno lo que tú dices así es cierto hay casos en los que dicen bueno mira no puedo ser papá ponen a la hija pero creo que lo que lo que lo que aquí se pone sobre la palestra es que no es lo mismo cuando es el hijo que cuando es la hija en una clase alguien me decía ah pero no puede negar que pues hay un montón de mujeres que están por ser sobrinas y yo dije bueno tú tienes las estadísticas de cuántas mujeres están así en las cámaras porque esta persona me lo decía así como si tenía el dato le dije y sabes si hay hijos de o sobrinos de o se trata porque son hijas de o sobrinas de que es lo que tenemos que revelar de hecho aquí porque mi jefa colaboró en esa hora ya está publicado en el INE un estudio que se usó sobre la paridad en los congresos pero no solamente la paridad de cuotas sino también qué comisiones estratégicas están ocupadas por mujeres y por hombres y ahí sigue todavía la desigualdad claro si yo les digo hoy podemos pensar que ya tenemos una paridad porque hay un 50-50 en el congreso porque hay otros congresos estatales que hay más mujeres que hombres pero es una falsa percepción de paridad porque muchas personas también siguen manteniendo esta visión de si está la mujer es porque se lo regalaron como por ser mujer hay que ir no hay mujeres o sea y hay hombres que están ahí porque son capaces de estar ahí es ir revirtiendo esa percepción y otra cosa que siempre les digo no es una cuestión de mujeres contra hombres es una cuestión en contra de la cultura que hemos ido perpetuando entonces no es que se sientan aludidos de incluso cuando se habla de violencia machista porque se dice no debería ser violencia de género sino violencia machista el machismo es una construcción social que se ha venido perpetuando a través de la cultura y la cultura nos ataña a hombres y mujeres por igual y es por eso es una obligación de hombres y mujeres por igual porque la violencia nos perjudica a todos y a todas como sociedad yo creo que es ahí donde tenemos que involucrarnos todas las personas y empezar a revertir yo creo que este es un caso ejemplo y es como ejemplificante de lo que puede suceder si seguimos tolerando estas conductas quizás esto es más que todo como un llamado a la atención a la no tolerancia por eso yo dije mira aquí no se va a saber quién lo hizo pero dónde estaban las autoridades dónde estaban los partidos políticos porque aquí eran unas pintas mañana puede ser otra cosa pero dónde están pues que sepan que si siguen siendo tolerantes probablemente les van a declarar una elección que les convenía quizás ante eso pues digan hay que actuar cuando veamos estas conductas y no dejarlas trascender y bueno yo me quedo por acá y muchas gracias por la participación y pobres los que han tenido que escucharme cuatro horas seguidas pero bueno les tocó y nos seguimos viendo bye bye bye